Muy buenas, soy Lexi, y bienvenidos a Tuvete aqui, un bienvenido chicos a este magnífico juego y vamos a continuar con la historia, estamos ahí a 130, a 100, sí, a 1.000 cojones, a 1.352 suscriptores vamos a ver si llegamos a la cifra de 2.000, me gustaría llegar a 2.000 en este episodio así que vamos a darle caña ya, vamos a intentar hacer el máximo posible lo primero, vamos a hacer ese video, vlog, hoy compré un tigre, así que vamos a ver me compro un tigre, no, tampoco te quiero decir mucho, ¿no? Qué bonito es, venga, ahí está lo simple sigue bajo, así que vamos a hacer un juego que no nos convendría porque es una mierda los juegos, porque no me dan visita vamos a hacer Morio mismo, grabaremos Morio tiene un nuevo interés, ¿eh? me puede dar algo de visitas, vamos a ver cómo está esto que va, tío, tengo que grabar otro episodio, ¿eh? de Morio baja, vaya, se ha bajado, pero un montón ya, ya, casi, casi, ¿eh? yo creo que con estos videos ya los tendré a ver ¡oh, oh, oh! y casi, tío se ha quedado ahí, ¿eh? se ha quedado ahí a 3 pero bueno, a ver, bien hecho, eso fue muy cool perfecto, increíble, como siempre like a este comentario si crees que es un comentario más videos, sí, deja de arruinar tu video ahí está Morio no me va a dar Morio no me va a dar, ¿eh? ay, le ha gustado a este 22 suscriptores más guay mejor que mantequilla en mi refrigerador estoy decepcionado y yo para ganar esta otro 22 suscriptores porque a Wedri le está gustando Morio, ¿eh? a Wedri le está gustando Morio así que le voy a dar Morio vale, no puedo hacer vale, pues si no puedo hacer vamos a irnos a dormir, ¿eh? 3 euros hostia puta 2 días, ¿eh? 2 días si no ganaran nada si no tuvieran nada de ingresos serían 2 días, ¿eh? esa es la putada hoy llamé a un amigo y le canté hola noche temática de Maroon Five en un karaoke ahí está en 96 vamos a ver si me da vamos a volver a grabar Morio, ¿eh? porque al tío ese le ha gustado y me ha dado muchos suscriptores vamos a ver sube rápido, sube rápido puede llegar a 4, ¿eh? puede llegar a 4 no llegará bueno, no ha llegado pero se ha quedado muy bien el comentario fabuloso nunca cambies estoy esperando por siempre gracias llegué a tiempo ay llegué a tiempo esto es patético y podría ir solamente viendo este vídeo vaya bueno, pues ahora no, ¿eh? ahora no me ha dado Morio venga grabamos el último ya lo tendremos al 100% este primero el alca chofa y después una con 4 letras una ñora claro que no para los que no lo sepáis una ñora es 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 un pimiento, ¿vale? es un pimiento asado se llaman pimientos choriceros también hay unos que son pimientos choriceros son muy parecidos a la ñora nada, tío ya verás más vídeos, hostia toma spam oh, eso fue fue un buen vídeo o soy un tipo cualquiera oh a este le ha gustado 17 suscriptores más perfecto oh, hola Mark ¿qué estás pensando? ¿usas una calcula para grabar? a ver 5 5 euros, tío wow el mismo youtuber favorito este vídeo fue tan increíble este vídeo no tiene sentido wow porque no vi este canal antes me hiciste el día bueno pues no está mal 1.563 suscriptores yo creo que podemos llegar en este vídeo yo creo que podemos llegar a 2.000 así como estamos yendo fácil vamos a ver si no me confundo si no me confundo no, si no me equivoco 100% perfecto hoy visité Polonia hoy compré un tigre yo tengo 2 tigres me montaré un circo no tengo 2 tigres me montaré un circo venga vamos a ver el blog diario que tal me va me tiene que dar me tiene que dar visitas a ver que grabo ahora train surfer solitario venga un solitario a ver como está el solitario oye tiene 19% de interés está muy bien está muy bien porque los juegos estos son una mierda y si tiene si tiene ese porcentaje de interés me puede dar algún eurito venga llega a 3 llega a 3 perfecto en los comentarios perfecto vamos a ver no se puede hablar de esto en público mi mami dijo que si llego a 50 toma ahí sub por sub joder con el spam boom estupendo encantado de oír tu historia eres una inspiración para todos nosotros cero cero wow no me han gustado esos dos ceros suficiente internet por hoy apestas creo que esto es el mayor fail en este vídeo no sé qué bueno al menos sé que mira el próximo sé que mira la próxima vez que no puedo dormir amo tus vídeos bueno uno al menos esto no los he visto ¿no? no me gusta la arena amo tus vídeos estuve esperando por siempre gracias he ganado que cada uno de tus vídeos me hace reír oh esto es asombroso necesitamos más eres increíble vale pues esto está por aquí y a ver eh 300 eh 290 suscriptores me faltan 290 suscriptores eh ¿qué grabamos tío? está subiendo está subiendo el solitario eh está subiendo el interés del solitario uff ha bajado en picado chaval vale pues no vamos a dormir a ver no está publicado yo ya me iba a dormir y todo venga vamos allá tiene que llegar eh además tiene que llegar más visitas me tiene que dar un eurito un euro un euro ni de coña porque ahí está abajo más vídeos este vídeo fue tan bueno que se lo muestra mi gato otro vídeo asombroso sigue así voy a esperar de hacer vídeos vale pues está esto me cago en la puta ahora ahora sí que nos vamos a dormir seguimos bajando de pasta esa es la putada eh tenemos un día vale tenemos un día para grabar vídeos conseguir pasta y a ver si no nos vamos a la mierda puede que sea el último episodio eh le lleno la casa de huevos le lleno las ventanas de huevo a mi al vecino no no vamos clipbait matter más allá a ver si me da a ver si me da eh joder coloplos grabamos el último episodio de esto eh oh me puede llegar me puede llegar me puede llegar bastante eh uno más vale va a llegar a cuatro eh ahí está cuatro euros perfecto vale pues tenemos para dos días tenemos para dos días de momento seguimos vivos otro burrito más pa la saca perfecto vamos a ver los comentarios de aquí o en g eh amo esto eh si lo publicaste es en mi cumpleaños jaja pues felicidades a slam shops eh de verdad hiciste que me interese en esto gracias por compartir eh sé que estoy dentro de un juego le mostraré esto a mi perrito y lo amo y lo amo ah le mostré falta el acento ahí vale eh y aquí te amo tanto my fucking god eh pues a ver te diré un consejo para hacer vídeos anda ese es delicioso y no me gusta vale pues si no te gusta no me mire chicos vale pues eh tenemos para grabar más venga vamos allá llegaremos eh vamos a llegar a los dos mil el chocolate más grande del mundo mundial uy una letra pues se queda se queda así mundial del mundo mundial viene ese eurito bueno viene ese eurito bueno eh que me va a dar otro eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería hemos conseguido en este día hemos conseguido 7 euros ya ¿otro más? ah que buena tío que día más bueno eh este día si me ha gustado vas a ver en los comentarios oh esto es asombroso necesito más es increíble si este vídeo es finalmente está finalmente aquí perdón eh le di tan fuerte al botón de like que rompí mi ratón joder ya y otro vídeo de mejor youtuber eh si le das like a mi último vídeo y te suscribes a mí yo haré lo mismo buah bueno este es un vídeo digno de admirar ¿por qué alguien haría esto? estaba bastante deprimido hoy pero vi este vídeo y me hizo sentir mejor gracias joder solo sigue haciendo las cosas que te gustan las amo también hacerle hacer los mejores vídeos bueno no está mal eh hemos conseguido 9 euros si no me he equivocado han sido 9 euros vamos a verlo ahora cuando vayamos a dormir 9 euros claramente así que estamos consiguiendo pasta estamos consiguiendo ya pasta hay días que son peores hay días que son mejores pero vamos bien eh el de las ventanas ha sido brutal la verdad vamos a llegar a 2000 como os dije en este día en este último día de este vídeo así que veamos allá hoy doné la caridad mi primera donación a la moja ahí está grabamos hoy hablamos sobre un carrosero gentil necesito mostrarles un perro delicioso y un chocolate loco este chocolate está todo crazy está todo crazy ¿por qué no? un dragón asombrado hay gente que no ha hablado de dragones y volvemos a hacer otro más a ver si me cabe más que nada para meter ahí más meter más letras supongo que será mejor vamos a ver la donación 1, 2, 3, 4 ah no este es de hoy este de hoy ah no este no es de hoy es de ayer hey 3 euros para las mojas y este también va a ir por buen camino hey 5, 5 6 7 8 madre mía chaval madre mía 8 euros ha sido muy bueno y hemos llegado a los 2000 suscriptores y los hemos pasado pero de largo de largo ha sido increíble increíble vamos a ver los los comentarios lo editaste en tu movie maker no lo edité con movie studio acabas de darle a like fue tan bueno asombroso perfecto buen trabajo lo amo no sé si puedo hablar de esto en público ya hay nuevo vídeo caso riente 8 euros 5 euros 4 euros madre mía menudo día chaval yo creo que ya ya no nos arruinamos 10 de 10 solo pruebo solo pruebo no te preocupes pero diría 13 de 37 o sea menos de la mitad una voz tan hermosa yo lo sé y de cara mejor el vídeo empieza en 0 favoroso vídeo me gusta la parte 3.30 a mi también me encanta esa es la mejor así que este ya lo hemos visto y el libro más educado del mundo mundial cosas épicas nunca fallas en entretener espero que el siguiente vídeo sea igual de bueno que este gracias por compartir este contenido y darlo a la luz y bueno eso fue increíble 5 comentarios buenos estamos teniendo muchas visitas el de chocolate ha sido increíble la verdad estoy asombrado pero vamos a tener que hablar más de chocolate venga vamos a darle a Lul al siguiente día y vamos a dejarlo por aquí chicos vale ha sido un episodio bastante bueno bastante bueno para el canal así que guay eh yo sé que si os ha gustado dale a like y me podéis dejar un comentario abajo también recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en twitter en instagram en twitch y en mixer abajo en la descripción tenéis todos los links muchas gracias y adiós